I won't be waiting, girl, si me quieres, no juegues, me duele, duele I won't be waiting, girl, si me quieres, no juegues, me duele, duele Cuando tú no estás parece que soy yo, no, y con todo el cash pagaría tu amor Baby, you know I tried, but I still so broke, I just need your love Pero ya no se puede, por eso me duele, siento el sol I'm drinking, fuck it, my head is beating, lonely, I'm winning, money, homie I did it just for me, yo, I'm drinking, fuck it, my head is beating, lonely, I'm winning, money, homie I did it just for me I won't be waiting, girl, si me quieres, no juegues, me duele, duele I won't be waiting, girl, si me quieres, no juegues, me duele, duele Música ya de por vida, de mis penas siento snow, no me tomé la pastilla y ahora veo todo Un show, estoy metido en cabina, te lo digo, un show slow, no tengo que darte el tiempo Por eso yo tanto flow, el tiempo ya vale oro y tu amor ya se acabó No camino solo, ya buscamos el millón, fuerte como toro, duele de tiro Ya me cago en todo, quise ser mejor No me he defraudado, hermano, sigo por el mismo lado Lo sé, necesito un cambio, estoy más que saturado Pero quiero todo, el oro y el hielo Tu amor no lo quiero, el ritmo es infiel I won't be waiting, girl, si me quieres, yeah, no juegues, yeah, me duele, duele I won't be waiting, girl, si me quieres, yeah, no juegues, yeah, me duele, duele Voy a oficina, gente, de arriba, salmé, no juegues, de arribate pausa